Virgencita Madre de Tepeyá 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 Al ritmo de charango, te cantamos hoy. Al ritmo de charango, te cantamos hoy. Escucha nuestra oración, que te imploramos tus hijos, del coro San Agustín. Que te imploramos tus hijos, del coro San Agustín. Que te imploramos tus hijos, del coro San Agustín. Y yo te canto, María. María, eres mi madre y de mi Señor. Gracias te quiero dar a ti, Madre del Amor. Virgen Morena de Guadalupe, Virgen María del Tepeyac. Hoy postrado ante tu altar, te vengo a rezar. Música Hoy vengo a enterarte mi canción. Y vengo a pedir tu bendición. Quiero enterarte mi corazón. Música 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 Y yo te canto, María. Música 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 Música